Unos cuatro días con otras familias youtubers que seguramente conozcáis Ahí, hasta los topes ¿Pero de qué me has disfrazada hoy? Elige una foto del corte de lo que quieres que me haga Sí, y te lo vas a hacer Se la voy a... Mira, la pata es tu pelo, mamá Claro, mira aquí ¿Y? Te da igual, ¿a que sí? Pero bueno, mía Es una pena porque desde la última vez que nos vivimos Tenemos muchas cosas que celebrar ¡Va! Mira, pato ¡Marty! Hoy acaba el cole Bueno, termina el trimestre Y te van a dar las notas ¿Tú crees que has aprobado todo? ¿Sí? Y hoy no vas vestido de uniforme, ¿a que no? ¿Por qué? Porque voy a estar de carnaval No, de carnaval no Porque es la semana de la música Y vais a vestiros de charleston Y hoy como hace tan buena mañana Se ha despertado el día súper bueno Vamos a ir andando Ya no llueve, mamá Vamos a ir andando al cole, ¿vale? No, yo no veo sol Sí, el sol está por allí Mira allí Creo que me coge una bicicleta ¿Una bicicleta quieres? Sí ¿Para ir en bicicleta al cole? Sí Y bueno, cochicletillas Esta mañana la tengo bastante, bastante movidita Mañana probablemente cuando estéis viendo este vídeo Estaremos en un sitio Seguidme por redes sociales Porque por stories y por post Voy a ir actualizando Y voy a ir contándoos dónde estábamos Y todo ese tipo de cosas Solo os adelanto que es algo muy, muy, muy Muy guay Que vamos a estar unos cuatro días Con otras familias youtubers Que seguramente conozcáis Y que no lo vamos a pasar muy guay No lo vamos a pasar muy, muy bien Y tampoco os quiero decir nada Porque está esta pequeñita de aquí Y es sorpresa Y ella no tiene ni idea Ni de dónde vamos Ni nada de nada Ni se huele nada Así que Así que nada Os invito a todas A que os paséis por mi Instagram A que nos sigáis Que ahí a partir de mañana Os vamos a ir contando A dónde vamos Con quién vamos Y todo ese tipo de cosas Hoy Martina tiene su último día de cole De trimestre Del segundo trimestre Hay que ver lo rápido que pasa, eh Si es que parece que hace cuatro días era Navidad todavía Hoy le dan las notas Es la semana cultural de la música O algo así Y su clase va disfrazado de Charleston Creo que han hecho allí como una especie de disfraz en clase y tal Y ellos tenían que ir con camiseta negra Y pantalones negros Así que luego me contará ¿Qué tal se le ha pasado? Mamá Que Tengo un vestido azul Y ha dicho que no Porque no puede ir con vestido Todos los niños tienen que ir iguales Los niños y las niñas de clase Tienen que ir con pantalón negro Y camiseta negra Si no ya verás ahora en clase Como todos los niños van a ir igual Y si no se lo dice esa Vanessa Por cierto aclararos Que Martina nunca va encima de su hermana Va encima de una especie de barra Que Que hace que no esté Sentada Encima de su hermana Vamos que mirad Como va Mía Va medio dormida Y si la aplastase o la hiciese daño o algo Pues obviamente se le notaría Martina Pásatelo bien Un besote Un besote Bueno estoy en el Mercadona He venido a comprar A hacer bocadillos para el viaje Porque salimos así a una hora Que Jonathan sale después de trabajar Compraré para hacer bocatas No sé si haré filetes de pollo empalado Su filete de lomo Tortilla o algo así Así que bueno pues eso Que tengo que comprar Voy a coger uno de estos Que es lo único así que suelo comer con chocolate Y la verdad es que esto de muesli Está riquísimo Es un vicio Voy a coger yogures de soja Los favoritos de mía Son los de vainilla Sé que llevan azúcar Pero como suele tomar solamente uno Y ella no suele tomar mucha azúcar Ni suele tomar Pues eso Muchos alimentos procesados Que suelen ser los que más llevan azúcar Pues Uno de vez en cuando Tampoco le hace daño Y luego se suele tomar de estos Naturales Que también salen muy buenos Y es que los de pilla y maracuya No los he probado Y no sé si le gustarán mucho La verdad Venden unos de sojasún Que son de frutas Pero no son frutas así En plan fruta del bosque Son pues eso Limón Melocotón Fresa Y ese tipo de cosas Voy a coger Batidos O zumos Y eso para mañana Llevarnos al viaje Tengáis hijos alérgicos A la leche O que sean intolerantes A la lactosa O al gluten Este bizcocho De aquí del Mercadona No te viene Ni proteína de vaca Ni gluten Ni lactosa Así que lo pueden tomar Sin problema alguno Las lotus estas Que se suelen tomar Siempre para el café Están riquísimas Y tampoco llevan Proteína de vaca Por si os interesa Para las mamis Que tengáis hijos Con este problema Barritas de pan De estas Para hacer mañana Con los bocatas Y esto es mi mayor vicio Sé que es muchísimo mejor Y más natural Tomar la naranja Tal cual Pero Es que el zumo De naranja Me pirra Me pierde Ahí hasta los topes Esto le encanta A mí El brócoli La coliflor La zanahoria Y para cuando Estamos así Un poquito más apurados Y no podemos estar Cocinando Esto viene genial Con chufletillas Me llama muchísimo La atención Lo de Las lentejas rojas Y Y esto Que es Macarrones de trigo Si alguna Lo ha probado Y sabe Que tal es Y que tal sabe Y tal Y si Cuela como Como pasta Que me lo comente En los comentarios Voy a coger Una tortillita De estas Que sea sin cebolla Que a mí me encanta Con cebolla Pero que sea sin cebolla Porque a Jonathan No le gusta Y esto para mañana Hacerlo con los bocatas Que a las niñas Unos filetes De pechuga De En party Pero de que me has disfrazada Hoy De charleston De charleston Si ¿Te la pasa bien? Claro Que vale Y vale Hola Besitos Y abrazos Hola Te quita los pelitos Así Los pelitos De la cara Ya Ya Como las quiere Por Dios Ay Está agarrando ese pelo La va Y la otra No sé qué Y aquí está mi abuelita Vale Hola Que ha venido a ver A las peques Porque como mañana Nos vamos Menudo chollo Pues luego Mi abuela Siempre está ahí Que si pasa ya cuatro días Sin ver a las niñas Las estas de menos La verdad es que sí Pobres mías Ay Está ñazo Y la Marti que va así Mira qué pelo Porque quería ir viendo a su hermana Y mirar cómo va Que se va a caer ¿Qué tal los pendientes? ¿Se ha quedado? Muy bien Sí Me quedan bien Me enseñas a esa la abuela Y le encima le gustaron un montón ¿Me gustaron? Sí A ver miña Digo Martina A ver los pendientes Muy bonitos Mira Sí son muy parecidos A los de miña Es que le tuvimos que coger Unos hipoalergénicos Porque Le compraron mis abuelos Unos de oro Que son estos Y le dieron mucha alergia A mi ano Son iguales que los de estas Sí Pues nada Estas son las notas De Martina El libro del segundo trimestre Y cositas que ha hecho En este segundo trimestre Y también me ha llegado Esta cajita de foreo Que luego os enseñaré Porque ahora Me toca ponerle la comida A estas niñas ¿Esto qué es Marti? Ya está hecho Es mi Es mamá Pero la pata Es el pelo mamá ¿Has hecho calva mamá? Anda Soy yo Mira la pata Es tu pelo mamá Claro Mira aquí Tienes tu cuerpo Tu cara Tus ojos Tu boca Pero mira A mi no me sale bien Aunque esto Debe de ser de hace tiempo Porque ahora Lo muñeco Sí Ten cuidado ¿Lo rompes Marti? Ten cuidado Vamos a guardar Sí que yo Todas esas cosas Las guardo ¿Cuánto sabemos la vaca? Martina A ver Ahí la has pintado Que sí ¿Qué queremos saber? Mami es que es mamá Esta la hiciste bien Mira este Pero es que me he confonido Es que La ella es para ti Y yo esto Bueno pues te pone una cara contenta ¿Sabes por qué está bien? Sí Como ha ido poniendo Su nombre Durante todo el curso Hasta ir poniéndolo bien Come leche la vaca Tenga matadero Puso fecha Ah es verdad Tu bebé Se llama matadero Sí Muy bien Te ha puesto Aquí intenta poner Martina Pero Y aquí pusiste Martina Pero repasando sus letras Yo creo que la profe las repasó las suyas Pero ¿Lo has hecho muy mal? No Vamos a ver Poco a poco lo hiciste bien Mira Y esto Mira que bien Aquí Te comiste en la R Pero muy bien Es que se llama Martina Se llama así Es verdad que siempre lo dice así ¿Cómo te llamas? Martina ¿Ves? Pero bueno eso lo podemos hacer en casa Martina Martina En el primer trimestre ¿Cuáles son las cosas malas? Esto En proceso Vale Depende en proceso Bueno No tiene nada malo Porque esto es no conseguido Y no tiene ninguna no conseguido Pues en el primer trimestre Tuvo cuatro cosas en proceso Y en este trimestre tienes solo dos Sí Está muy bien Las tienes casi eh Martina Solo tienes Realiza serie de dos elementos y dos atributos en proceso Porque se raya Y Se cae esa de verdad Pero eso lo podemos ir practicando en casa Claro Y reconoce el vocabulario de trabajo en clase En proceso En inglés eh Porque claro Nosotros hemos estado dando con ella O reforzándole colores Números Y pensábamos que iba súper bien Pero es que no Es que Nos faltan animales y cosas así Bueno pero ya El siguiente trimestre estará hecho Ya ya Voy a pedir una cita con él Una reunión con el teacher Elige una foto del corte de pelo que quieres que me haga Sí ¿Y te lo vas a hacer? Se la doy al Al pelu Bueno no creo que tenga la titulación Pero se lo doy a la persona que me contacta Pues estoy muy contenta con chufletillas con las notas Hay dos cosillas ahí que tiene En proceso Pero Jope Me dices Hace dos meses que Martina pone su nombre Que sabe los colores, los números, los animales en inglés Que canta canciones en inglés Que O sea Es increíble la evolución que ha pegado Y estoy súper contenta La verdad Mira que yo al principio No sé si lo recordáis Comenté que Dudaba si llevar a Martina este año Al cole Ya sabéis que Es obligatorio a partir de los seis años La escolarización Y yo dudaba Dudaba porque Martina entró con dos años Como ya sabéis No sabía hablar No sabía muy bien expresarse Y me da cierto miedo El hecho de que Pues no sé De que pudiese estar mal O de que no De que sus compañeros No pudiesen relacionarse con ella Pero Tonterías de verdad O sea Os animo muchísimo A que llevéis a vuestros nenes al cole Porque aparte Obviamente pues hacen fichas Como habéis visto De la vaca De la granja Del resfriado De todo ese tipo de cosas También aprenden otras Muchísimas cosas más Los docentes Pues se han preparado muchísimo Para ello Y de verdad Que yo estoy súper contenta Es eso Les ayuda también A relacionarse con más niños Juegan Se divierten Martina se lo pasa genial En el colegio Y le encanta Vale Me ha dicho Jonathan Que le elija Un corte de pelo Que eso se lo va a entregar A su peluquero Y es lo que se va a hacer A ver Elige el corte de pelo Dentro de mis posibilidades En sentido de A ver Una teneza lo puedes elegir O si Que a ver Me gusta este Que te parece Ah Y de frente no tiene foto No Claro Porque necesito foto de frente ¿Te gusta él O te gusta el corte de pelo? Los dos Los dos Esto va a ser más complicado El El saber peinártelo Mira Suelta Ah Pero a mi el paso Es muy difícil ¿No? El otro bueno Porque sé que en el fondo Se hace así Pero ¿Qué os parece? Bueno Voy a echarle un vistazo Yo aquí A ver ¿Qué veo? Luego le he pasado a Jonathan Con chubletillas Bienvenido aquí a la habitación Porque os quería enseñar Una cosita que me ha llegado Y me parecía súper interesante Comentaros que no me han pagado Por enseñaros esto Que Os lo enseño porque yo quiero Y porque me parece un producto Súper interesante Y creo que Os puede morar Este paquetito de aquí Que como veis es de Foreo Seguro que conocéis esta marca Porque su producto estrella Del que todo el mundo habla Y La gente está súper enamorada Del Foreo Luna 2 O Luna Mini 2 El que hay diferentes Es este de aquí Que este es el mío Bueno para quien no lo sepa Es un dispositivo de limpieza facial De uso diario Lo podéis utilizar Por la mañana y por la noche Que es como Lo estoy utilizando Yo La verdad es que Lo poco que he utilizado A mí Me ha encantado Y me está gustando Muchísimo La verdad Pero también es verdad Que llevo muy poquito Utilizándolo Entonces ya cuando lleve más tiempo Os daré una opinión real Acerca del producto Ahora mismo Solo os quiero hablar Un poquito sobre las características Una cosa muy curiosa Que os quería comentar Es que una vez que te llega El dispositivo Lo cargas una hora Y esa carga te va a durar Seis meses Si lo utilizas De mañana y noche Y si lo utilizas Solamente una vez al día Te va a durar un año O sea Una pasada Veis El cabezal no es intercambiable Es de silicona 100% no porosa Para que no se adhiera Ninguna bacteria Ni hongo Simplemente cuando lo utilicemos Lo limpiamos Lo limpiamos con agua O jabón Lo secamos muy bien Y yo lo que hago Es volverlo a meter En su cajita Con la que me vino Porque algo malo Que he visto del producto Es que no te viene Ningún tipo de funda Se puede llenar De la suciedad Del polvo Y no Prefiero Meterla en su cajita Si que es verdad Que es un producto Caro Pero como veis No le tenéis que estar cambiando El cabezal Cada dos por tres Que eso también Siempre suele ser Un gasto añadido La batería te dura Una barbaridad Y es un producto Que te dura Te puede durar años Otra cosa muy curiosa Y que me ha gustado muchísimo Es que he usado Tecnologías de Sonic La limpieza es en vertical Y lo que hace es Quitar la suciedad De las capas más internas De la piel Hacia afuera Que esto está genial Y te promete Que si lo utilizas Mañana y noche Va a quitar El 95% De la suciedad De tu piel Bueno no sé Si lo podréis ver bien Pero por este lado Te vienen unas cerdas Muy suavitas Muy chiquititas Y esto está recomendado Para pieles secas Sensibles Normales Y luego por aquí Te viene Unas cerdas Que son más gruesas Que eso es para piel mixta Grasa Superior De la esquina superior Vamos a ver Otras cerdas Que son como intermedias Que esas más son Como más de precisión ¿No? Pues para los puntos negros Para las zonas aquí De la nariz Y la verdad es que está Genial Que esto sería Pues la tecnología De Sonic Y le podemos añadir Más o menos intensidad Pues también dependiendo De como nosotras Tengamos la piel Así que eso Es otra cosa Que me gusta mucho Se ajusta Al tipo de piel Que cada persona tenga Estás así Dándote el masaje De repente Para la vibración Un momento Un segundito Y es que significa Que te la tienes que cambiar A otra parte de la cara Te lavas esta De lado de la cara Para Y tienes que seguir al otro Así Hasta cubrir Todas las partes De la cara Está muy bien Porque esto Hace que Que sepas el tiempo Exacto Que tienes que estar Limpiándote Cada parte de la cara Y Y está muy guay La verdad es que Antes de probarlo Ya leí Alguna que otra reseña Y La gente habla maravillas De este producto Les encanta Probablemente Por lo que os comentaba De la tecnología De Sony Las primeras semanas Tengas más granitos De lo normal Ya que eso Que está quitando La suciedad De las capas más internas De la piel Hacia afuera Pero a partir De la tercera o cuarta semana Vas a notar Una mejoría En tu piel Increíble Así que nada Yo por ahora Llevo solo un par de días Utilizándolo Pero en cuanto sepan más Y os pueda dar Una opinión real Sobre el producto Os prometo Que os lo diré Bueno con chucletillas Ahora os voy a enseñar Esto que me ha llegado hoy Que es también de Foreo Y son El Foreo ISA 2 Nos han mandado Estos dispositivos Para toda la familia Para Jonathan Para mi Para Martina Y para Mía Son super chulos Bueno para quien no sepa Que es el Foreo ISA 2 Es un dispositivo De higiene bucal Estos cepillos de dientes Son Caros Pero bueno Si es verdad Que si os gusta Y os convence Pues os podéis comprar uno Luego os podéis comprar Otro cabezal Y este negro Que dártelo tú O tu marido Luego comprar otro De color rosa Y lo puede utilizar Tú o tu marido Y así no hacéis Un desembolso tan grande También es verdad Que la tecnología De este cepillo de dientes No la vas a ver En otra marca del mercado El diseño Es muy bonito Y todo este tipo de cosas Pues se paga Luego ya está En cada uno Y en su nivel Adquisitivo O en la necesidad O el uso Que le va a dar Si le sale Rentable Comprarlo o no Tanto a Jonathan Como a mi Nos han mandado El ISA 2 Híbrido No noto A priori La diferencia Entre el de hombre Y el de la mujer No sé Que diferencia Podrá haber Obviamente No hace falta deciros Que no he probado El cepillo de dientes No os puedo dar Una opinión De como me ha ido A mi Si os lo recomiendo O no Entonces cuando yo me ve Cosa de un mes O así Probándolo Volveré a enseñaroslo En un vídeo Y os comentaré Que tal me va Y obviamente Pues recordaros Que no me están pagando Ni muchísimo menos Por enseñaroslo Pero me hacía Muchísima ilusión Que también a veces No hace falta Que siempre nos estén Pagando las cosas Pues si me gusta algo Pues os lo enseño Y ya está Se ha comprado yo Se ha regalado Se ha pagado O lo que sea El cabezal es el híbrido Que te viene con Con cerdas de silicona Y de polímero Y polímero PBT Jo Es que a veces Me cuesta un poco Aprenderme este tipo de nombres Para que os Os voy a ser sinceras Con chufletillas Los materiales Que se utilizan Son súper higiénicos No se va a adherir Ninguna bacteria Ni hongo Y el cabezal Lo tenéis que cambiar Pues cada seis meses Cada cabezal Vale 20 euros Así que bueno 20 euros Cada seis meses Tampoco es mucho dinero Una vez te llega Lo que tienes que hacer Es cargarlo Con el cargador Que te viene Y lo cargas Durante una hora Y ya Vas a tener Una autonomía De 365 días O sea Una verdadera Pasada Es resistente al agua Que esto está genial Por si tenemos algún descuido Se nos mete debajo del grifo Se nos cae en la bañera O lo que sea Esto Os lo leo tal cual Los filamentos híbridos Alcanzan 11.000 pulsaciones De alta intensidad Para crear micro barridos Que limpian con eficacia Y suavidad Dientes y encías Comentaros que yo de pequeña No tenía una buena higiene bucal Gracias a Dios Y así Bueno a partir de que Fui adolescente Entré al instituto Y todo este tipo de cosas Pues mis abuelos Me tuvieron que arreglar la boca Me tuvieron que poner en pastes Ahora tengo las encías Súper sensibles Y con cualquier cepillo Me suelen sangrar un montón Ahora menos Pero Por ejemplo En el embarazo Después de dar a luz Me sangraba una barbaridad Y en el embarazo igual Así que Siempre he tenido los dientes Bastante Sensibles Y esto es ideal Para las personas Que tenemos Las encías Sensibles Y que nos sangran Vale Luego ¿Cómo se utiliza? Se utiliza como un Cepillo Normal ¿Vale? Sí que es verdad Pues que te da Las vibraciones estas Que hacen que Saque toda la sociedad Se cepilla Pues como si fuese Uno manual En forma circular Y luego No sé si lo podéis apreciar Aquí te vino un más Aquí un menos Esto es pues También igual Para si lo quieres Con mayor intensidad Las vibraciones O con menor intensidad Dependiendo también Del tipo de diente Que tengas Si eres más sensible O no Lo tengo que probar Pero pinta Muy bien Ya tengo a mi ahí Enganchada Vale Estas son las de las niñas ¿Vale? Este es totalmente Recomendable Para la edad de Martina Para que luego Se vaya preparando Cuando se le vaya cayendo Los dientes Y le salga bien Y nada Este me ha dicho Que pues Mía Puede empezar a jugar con él Morderlo Y empezar a pues eso A que tenga Una rutina de higiene bucal Que bueno Que ya la tiene Diferencias con el de adulto Como veis Las cerdas del de adulto Eran híbridas Y estas son totalmente De silicona También solo tiene Un modo de vibración El otro lo podías ajustar A más o menos Dependiendo pues De la intensidad Que tú quisieses Pero este no Y otra diferencia Que me ha hecho mucha gracia Es que te sale una carita sonriente Cuando el niño o niña Se ha cepillado los dientes Correctamente Y ha tenido una higiene bucal Correcta En el caso de que No La tenga De que El cepillo Detecte Que no se ha hecho Una higiene bucal Correctamente Le pone una carita triste Y eso está muy bien Pues para saber Si realmente Estamos cepillando Nosotros hijos Bien En los dientes O no Así que me parece Bastante curioso De todas maneras Como os digo Lo tengo que Que probar No sé Me parece súper interesante De verdad Muy 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 interesante Así que ya os iré comentando Qué tal nos van En futuros vlogs Pero A ver Es eso Que No me obligan a enseñaroslo Pero De verdad Que me parecía Algo súper Curioso Y tenía la sensación De que os podía interesar Bueno Voy de camino Para cortarme Bueno Voy de camino Para cortarme el pelo Voy a ver Lo que ha elegido Tamara A ver Qué Qué me hace No sé Porque yo he sido Bastante clásico Siempre O sea Lo lleva de punta De pequeño La cresta Lo típico Incluso Hubo una época En la que lleve coletilla Pero ya está Siempre más o menos Lleva el mismo corte del pelo Vamos a ver Todos los cambios Son para mejor Vamos en la manera Que siempre pienso Así que Ya está Y que el pelo crece Lo bueno del pelo Que por muy mal que te quede Mañana lo vuelvo a tener así Y ya está Tras que Jonathan se ha ido a cortar el pelo Mis chicas y yo Nos vamos a dar una vueltecita Le he preguntado a Martina Si quería ir a Al parque Y me ha comentado que Quería bajarse el carrito ¿Verdad? Del bebé Se está durmiendo el bebé Ah Que se está durmiendo el bebé Hay que callarse un poquito Hay que callarse un poquito Cuchupletillas O sea Que no podemos hablar A dar una vueltecita por aquí A que a las niñas les dé el aire Que hoy aunque hace airecito Pero se está bastante bien en la calle A comparación de días atrás Y también he bajado a Mia Su cochecito ahora Cuando lleguemos a la zona De por aquí atrás Y como por ahí Es bastante lisito Para que las niñas estén Con los carritos y tal Pues ahí la suelto También a Mia Con el carrito Y que jueguen Para arriba y para abajo Con sus cochecitos Bueno, había un gran cambio ¿No? De la foto anterior a esta Bueno, mira Me acaban de cortar el pelo Y me encanta ¿Eh? Me gusta mucho Así que gran acierto de Tamara Y ahora A que me vea ella Yo que sé Y esta red también me gusta un montón No sé Nunca me había Bueno, pues Lo que os iba diciendo Es que hallamos a Tamara Y me he puesto a hablar con ella Y ya estoy casi al lado de Porque ella está en el parque Estoy casi al lado Donde están ellas Que se han bajado al parque ¿No? Pues eso Que estoy muy contento Y que bueno Ya veremos Que haremos en un futuro Yo creo que me lo irá Seguir haciendo Depende No sé Según me dé Y nada Vamos a ver que reacción Tienen las chicas Mi Nico Le va a dar igual Y Martina me va a decir ¡Tacate pelo! ¡Tacate pelo! Seguro Y Tamara pues Pues es la decisión Que más importa Ya que esto es por ella Bueno, como ya sabéis Con Mero y Javi Tenemos una amistad Muy muy buena Desde hace muchísimo tiempo Les tenemos un cariño Increíble Son unas personas Súper buenas Y bueno Nosotras pues hablamos Por Whatsapp Y tal, ¿no? Y las dos últimas veces Que vinieron a Madrid No pudimos quedar Entre unas cosas y otras Bien sea porque Ella va siempre Con el tiempo justo Cuando viene a Madrid Porque suele venir Por temas de trabajo O porque en otra ocasión Nosotros no pudimos Total Que me dicen Que si mañana nos vemos Que han llegado a Madrid Y yo mañana nos vamos de viaje No podemos quedar ¡Qué pena! Jope Es que al final Entre unas cosas y otras No nos vemos ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Que siempre coincida algo Es una pena Porque desde la última vez Que nos vivimos Tenemos muchas cosas Que celebrar Y tengo muchísimas ganas De verles Darles una chuchona gala Que está con esos mufletes Para comérsela ¡Uy! Pobrecito tu bebé Está llorando Ah, que nos está llorando Entonces se lo está pasando ¿Bien? ¡¿Dónde vas?! ¡Mamá, te vamos a pillar! ¡Uy! Que no te pillo ¡Mamá, te he puesto un vestido ¡Qué miedo! ¡Que no la vieron! ¡Venga, anda! ¡Pero buena o mía! Bueno, me hacía mucho Mira, si me veo rojo Por la cuchilla Cuando la pasan por aquí Pero bueno Hacía mucho que no cogía Este camino Y mira Para nosotros Esta era nuestra antigua casa O sea, donde Muchos habéis visto vídeos antiguos Y veis Una casa en tonos gris y negros Y de solo una habitación Y es este bloque Y joder La verdad es que está muy guay Es que yo que sé O sea, me mola Me gusta esta casa Me gusta esta casa Y sin duda alguna De aquí saco muchísimos recuerdos Y lo que más es bueno Evidentemente Y lo malo Lo dejo como una anécdota Así que adiós Antigua casa ¿Ese de allí de la esquina? Era el portal de Los hábitats Me he quedado sin memoria, ¿no? Bueno Pues eso es lo que dicen Estas chicas Mira, está haciendo el bobby Y Martín ¿Qué te parece? ¿Qué se ha hecho papá? El pelo ¿Papá? ¿Y? Te da igual ¿Te da igual a que sí? Venga, yo te dejo seguir andando ¿Qué me vas a dar de ahí? ¿Qué has hecho aquí? ¡Ay! Y ese bebé tan bonito ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¡Ay! Que se te va el carro Venga, eh Yo llevo el carrito No Pues ten cuidado, eh Yo llevo Vale, tú llevas el carrito Pero dos manos, ¿vale? Pero dos manos, venga, vale Tú hablas El tiro El corre No he hecho nada Pero nada Pero qué contenta va mi chica Y Martín Que ha bajado con muchas ganas Pero se le nota que nos ha echado su siesta Se ha desilusionado rápido Y mirad qué guapo está mi chico Pues a mí me gusta Él también ¿Qué haces? Aparca ¿Así tienes un gris o qué? Señora Ahí está su casa Señora Tire para adelante Venga A la adelante está, vamos Muy bien, mía Menos mal que la has hecho así, eh Ahí Que te la quito Te la quito No me gusta Que se cae Pero mira ahora qué graciosas Elivias a un manita Muy bien, es que Me gusta el cuero Venga Una vez que te la pongo Si las pierdas sin que estas nuevas Es que Me das Tanta rabia Como la gente Que va del metro Y lleva la música Sin altavoces Sin auriculares Bueno, sin auriculares Eso Es que me da mucha rabia Que vayan con los pascos Generosas la gente De verdad Hay que ver todo lo que has aguantado ¿Eh? Has andado como una campeona Hasta luego chicos Ay, que va a abrir mamá Las llaves Venga Qué drama Tiene mía ¿Qué pasa, papá? Se ha ido con Martina Con una amiguita A su casa Se ha ido con la vecinita Que es su amiga A su casa Y mía quiere con su hermana Y la culpable es la caja Que se la han dejado mi vecina Y ya se han visto Bueno, pues es que resulta Que hay una marca O una empresa Que me manda novedades O me manda productos O cosas Y... ¿Qué es? Jonathan ¿Qué es? Así que... Es de Mac, ¿no? Te va a buscar No, es de Apple Te he dicho pintalabios Así que... Te he dicho pintalabios Quiero un pintalabios De Mac Que se llama El rojo Pero ese Ojalá sea ese ¿Y cómo sé que es ese? No se lo pondrá, ¿no? Qué suerte tienes Rubí 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 Con acento Hola, qué fuerte Y justo el que quería O sea... Este es el rojo perfecto Yo no lo... Es que tú no lo entiendes Porque eres un hombre Aunque te encanta maquillarte En las noches Sí Cómo lo sabes Me tengo que comprar más Para colocar mi maquillaje Se me está quedando pequeño Mira, Pato Mira, Pato Pues nada A mí ya está comiendo brócoli Con coliflor Zanahoria Y pescado Merluza Y Martina Merluza con tomate Porque no le gusta El brócoli Así que... El brócoli es una verdura Que es que no... No le entra, ¿no? No sé, Tenis Pero no puedo soportar Escuchando Me da mucho pena Se ha caído Ahora luego lo recogemos Pues nada, cuchupletillas Yo estaba editando Mientras que... Bueno, Jonathan ha hecho la cena De las nenas Y las ha duchado básicamente Y para dejar el vlog Ya preparado para mañana Que ya como sabéis Pues mañana no estamos por aquí Así que quería dejarlo ya cerrado Y ya pues nada Me voy a despedir Porque dentro de nada Vamos a cenar nosotros Luego me voy a duchar Y tengo que hacer un montón de cosas Y tampoco quiero que se haga Muy largo el vlog Porque ya por lo visto Llevamos treinta y... Treinta y tres minutos de vlog No es esto que queda por mañana Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Un besazo gigante ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!